¡Lloro! 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 En las dimisiones, en las discepciones, lo que yo puedo ver En el mundo me explico, con el corazón y yo, alimentando el calor En el mundo me explico, con el corazón y yo, alimentando el calor No ya no quiero escapar, nunca vi los ejercicios de una acción Me hace hablar, y todo está bien No, no puedo escapar, nunca vi los ejercicios de una acción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!